El Parche TV Y los que no salen aquí ¡Pues no están en El Parche! Bueno, en este Día de Amor a Amistad nos encontramos con... Nicole Dayana Sánchez Cuéntame Nicole, ¿cuál es tu cuento acá en el municipio de Yungboe? Pues hoy venimos repartiendo desde el segundo acto solidario que hacemos en el municipio De qué se trata, damos por ahora solo comida a la gente, a los habitantes de la calle Que veamos que lo necesita, porque lo hacemos Porque sabemos problemáticas del municipio y queremos mitigar un poco Aunque no es mucho, pero entre poco y poco algo se hace Yungboe, a ritmo de ciudad El Parche TV Comprometido con el desarrollo social de nuestras comunidades Gracias por preferirnos Gracias por vernos Gracias.